La cosa que también he oído mucho es que tú hablas más inglés que español, por favor. Good morning, peace and all good. My name is Radria. ¡Wow! Hola chicos, ¿cómo están? Los había extrañado. Y el día de hoy me encuentro en San Miguel porque he venido con una entrevista increíble. El día de hoy voy a entrevistar a una hermosura, al hijo de la Tere en Al Fondo Hay Sitio, a Richard Wilkinson Jr., protagonizado por Rodrigo Barba. ¡Acompáñenme! Esto se pone bueno, tú y yo adentro, a todos los invito, porque Al Fondo Hay Sitio. ¡Hola! ¡Hola Rodrigo! Gracias por recibirme en tu casa, yo soy súper fan tuya, quería venir a verte. Sí, por favor pasen. Por favor, pasen, pasen, ¿qué es un caso? Cuéntame, ¿cómo ha sido tu experiencia de grabar estas escenas en Al Fondo Hay Sitio? Me divierto y cuando ya estoy haciendo las repasadas a veces me olvido, pero cuando llega el día ya lo tengo de memoria todo. Es que tú eres súper aplicado, eso sí me ha dicho tu mamá, que tú llegas, haces tus tareas, te aprendes tus guiones, todo. Sí, y mucho. Richard Wilkinson Jr. Sí, Richard Wilkinson Jr. es un personaje muy elegante, pero a mí me gusta vestirse, me gusta vestir nuestra. Ahorita está en esta casa, pero comiendo. Les voy a mostrar a Junior que está en la cocina, ahorita la traigo. Soy el hijo de Teresita, del Fondo Hay Sitio. Otra cosa que también he oído mucho es que tú hablas más inglés que español, por favor. Good morning, peace and all good, my name is Radria. ¡Wow! Por favor, cuéntame un poquito de este cuadro. Esta es la foto cuando Cintia no se sentía, cuando Cintia, que es esta, no se sentía muy bien porque escupió sangre en una fiesta. Pero es solo ketchup. Ok, era solo ketchup, es parte de la actuación. Poncha, poncha, así, primer plano. ¿Qué lindo es Suso? ¿A quién ha salido? ¿A la mamá o el papá de Suso? Eh, a mí. A tu mamá. Por favor, la mamá que venga. Definitivamente es lindo apoyarlo en lo que le gusta. Acá, él no sabía leer. Entonces, también fue trabajo mío. Claro. Hacer que se aprendan los... Es un reto para ti también. La mamá nos convertimos en todo, en chofer, en profesora, en todo. ¿Cómo se porta Rodrigo en casa? ¿Cómo te portas? A ver, ¿eres inquieto? Un poquito. Un poquito. Sí, también. ¿Admite? Sí. Como cualquier niño, creo yo. Pero también soy muy inteligente cuando haciendo las tareas. Además, sé cuánto es un dos por tres. A ver. Un dos por tres es igual a seis porque si es un dos por tres hay que sumar dos veces tres. Favor, aplausos. Tú tienes que ir en el dinero a los guerreros. Para que no se equivoquen en las preguntas. Sí. Quieres ir a verlos, ¿verdad? Sí, me muero, soy sus fan. ¿Sí? ¿Tienes su favorito? Mis favoritos son los combates de los guerreros, que son de amarillo. ¿Te acordarás de mí? Me imagino. Sí. ¡Ay, qué lejos! Él era leona. Yo he sido leona, he sido cobra, he sido combatiente, he sido guerrera. Es que nadie me quería porque yo sí era pésima jugando, Rodrigo. Yo también te estaba apoyando cuando eras de los leones. ¡Ay, Rodrigo! Yo que me declaro tu fan número uno, ¿tú me apoyabas? Yo te apoyaba. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Soy toda una tía. Ahora soy la tía Ivana. La tía Ivana, escúchame, Rochi, Marco, por favor, te promete que te va a llevar a ver a los guerreros. Pero, ¿quién es tu favorito de todos? Me gustan todos los guerreros de cualquier nombre. Me gusta Patricio, Rafael, todos. ¿Todos? Sí, todos. A mí me gustan los guerreros, pero mi papá se muere por paloma. ¿Cómo es posible? No. Y desde el nido, él siempre fue súper histriónico, siempre le gustó actuar, cantar. Sí, en el nido, la última obra que hizo fue de Timón, ¿verdad? Sí. De Timón y Pumba, él fue Timón. Y también fue a Santa Real en mi guardería. Oye, me encanta tu cuarto y tú te subes a tu cama por aquí. Sí, por esas escaleras. Qué genial, a ver. ¡Buenos días! ¿Y qué camiseta te vas a poner? ¿Leones, combatientes o guerreros? Depende de quién tú seas. Nunca se pierdan al fondo. Hay sitio porque les van a matar de risa hasta el cerebro, hasta el alma. Y hasta el corazón. Y hasta los riñones. Y hasta todo el cuerpo. Hasta los brazos. Ahí está Ivana. ¡Qué buena primicia! ¡Qué lindo y qué niño para tan talentoso y encantador! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!